Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes tengan compañeras, compañeros, público presente y quienes nos ven a través de las redes sociales. Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Por supuesto, es una fecha que no podríamos dejar pasar en un Estado que prácticamente vive del turismo. Se calcula que el 85% del Producto Interno Bruto de Quintana Roo deviene de la actividad turística. Cientos de miles de mujeres y hombres se dedican a la actividad de atender y entretener a millones de visitantes que llegan a nuestras playas, vestigios arqueológicos y prodigiosos lugares naturales. Desde 1980, el 27 de septiembre de cada año, se celebra el turismo. Esta fecha tiene como propósito generar conciencia sobre la importancia de esta actividad productiva y su incidencia en los valores sociales, culturales, políticos y económicos de todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, este año la conmemoración se distingue por impulsar el turismo y las inversiones verdes. Esto con el fin de resaltar la importancia del sector en la economía, así como promover el desarrollo del turismo sostenible en cada iniciativa que realicen las empresas y emprendimientos del rubro turístico, pensando en un impacto beneficioso sobre el medio ambiente y universalmente responsable en el futuro. Este lema involucra trabajar en inversión para las personas, invirtiendo en educación y capacidades, inversión para el planeta, invirtiendo en infraestructura sostenible y acelerando la transformación verde e inversión para la prosperidad, invirtiendo en innovación, tecnología y emprendimiento. La Organización Mundial del Turismo reconoce a la inversión una prioridad clave para construir un sector más sostenible y resiliente que funcione para todos. En Quintana Roo el turismo mantiene un crecimiento sostenido. Datos de la SedeTour informan que se recibieron en el primer cuatrimestre de este año más de 7 millones de turistas, lo que representa un incremento del 18.6 por ciento en comparación al periodo pasado del 2022, donde se registraron 5.9 millones propiciando que nuestro Estado se fortalezca como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional, gracias a sus atractivos naturales, conectividad y compromiso con la calidad de los servicios. Además de lo anterior, se ha observado un incremento significativo en el movimiento de pasajeros en los aeropuertos de Cancún, alcanzando la cifra de 11.7 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 16.4 por ciento en comparación con el periodo anterior que registró 10.1 millones de pasajeros. Quintana Roo ofrece conectividad con 23 ciudades en México y 40 ciudades en Estados Unidos. Del total de turistas en el Caribe mexicano en este periodo, el 64.76 por ciento proviene del extranjero, mientras que el 35.24 por ciento corresponde a turistas nacionales. En términos de infraestructura hotelera, para abril del 2023 se contabilizan un total de 128 mil 166 cuartos de hotel distribuidos en mil 337 hoteles en todo el estado. Sin contar en este dato, las plataformas en Airbnb, que en algunos lugares, específicamente pudiéramos saber Bacalar, Isla Mujeres, el número de cuartos de Airbnb puede estar igual o superando al número de cuartos de hoteles establecidos. Deseamos que esta actividad se manifieste en toda la entidad por igual. Nuestra capital, Chetumal, y la zona sur siguen siendo un gran reto para que permee el turismo y sus beneficios que tanta falta hacen en esta zona. El Tren Maya debe ser uno de los detonantes para que llegue el turismo que tanto se anhela. Pero hay que hacer las inversiones públicas de manera asertiva y que en lo posible garanticen su rentabilidad. De lo contrario, pueden quedarse como monumentos históricos de la corrupción, la necedad y la sinrazón, como la mega escultura que todos conocen. Mientras que el aeropuerto de Cancún creció, el aeropuerto de Chetumal registró 20% menos de pasajeros que el año anterior. En esta decimoséptima legislatura se aprobaron recursos económicos por alrededor de 900 millones de pesos para la promoción turística, incluso para pagar pasivos. Hay que recordar que este fue un importante acuerdo de la gobernadora Mara Lezama con el sector hotelero de la entidad. Aún a contrapelo de la política nacional, pero que para este Estado era, es y será fundamental la participación de todos los sectores en el marco del nuevo acuerdo que se plantea. Hoy en esta celebración mundial, desde esta máxima tribuna, hacemos llegar un agradecimiento y reconocimiento a todas y todos los que trabajan en el sector turístico del Estado por poner en alto el nombre de nuestro Quintana Roo, desde los servicios de alimentos, alojamiento, transporte, servicios inmobiliarios, renta de bienes muebles, comercio, cámaras arrendadoras, a todo el eslabón de la extensa cadena de esta industria por ser una importante fuente de empleo. Cuidemos al turista, conservemos al turismo. Muchas gracias. Gracias.